Todo niño que ha llegado a ser un gran hombre, es porque ha sabido escuchar consejos No se quien dijo ese dicho, pero si estoy de acuerdo Por eso dedico esta canción, a todos esos chavalitos que vienen creciendo Para que lo piensen, una, dos y hasta tres veces, antes de dar un paso en falso Y se pongan una meta en esta vida y en este mundo, para no andar con un vagabundo Check it out, dice así, dime si has escuchado o te has imaginado Que actuar como un gáncer que hace cool y pesado Boxer pa' fuera, tu que va pa' un lado, cigarro en la boca y cerveza en la mano Y quedas viendo todos rough, porque tu eres tough Te topas con la droga que nunca dices no, boy, peligroso boy Peligroso tu que acabas de cumplir 12 o 13 años Ten cuidado, no te metas Y ahora mismo dime, ¿cuál es tu meta? Tú que ya has decidido no ir más a la escuela Y quieres que ese feeling sea parte de tu vida Ten cuidado, no te metas Y ahora mismo dime, ¿cuál es tu meta? No roba, yo solo quiero usted un gán Ya sé lo que hacen, solo pa' ver como se siente Watch yourself, before you wreck yourself And disrespect yourself, no hagas salvo Que solo va a ser risk to yourself Mejor chill out yourself, no hagas fool to yourself Mejor mantén tu place Resco de sepultura y una vida insegura No vale la pena, solo por una aventura No vale la pena, solo por una aventura Risco de sepultura y una vida insegura No vale la pena, solo por una aventura ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde va tu vida? Si no tienes a dónde ir, nunca llegarás Y como un vagabundo en este mundo Siempre andarás Risco de sepultura y una vida insegura No vale la pena, solo por una aventura Risco de sepultura y una vida insegura No vale la pena, solo por una ventura Risco de sepultura y una vida insegura No vale la pena, solo por una aventura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.